Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Sean bienvenidos a un curso sobre cómo realizar una liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, le des like a este video y lo compartas con tus familiares y amigos en alguna red social, ya sea Whatsapp, Facebook, Messenger o en Instagram. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Para realizar una liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, tenemos que utilizar un libro llamado el Misal Romano, que por lo general lo encontramos en nuestras parroquias o en alguna capilla de nuestra comunidad más cercana. En este caso, muchos ministros, seminaristas, religiosas o laicos comprometidos, que a veces por delegación de un sacerdote de algún párroco, les pide el favor de realizar una liturgia en una comunidad, en una capilla o en la misma parroquia, porque el sacerdote pues no va a poder celebrar la misa, bueno, a veces, bueno, lo más propio sería utilizar el Misal Romano, pero por lo general la mayoría de laicos y de servidores utilizan este pequeño librito que es el Misal Mensual, sea esta edición o la edición que ustedes quieran correspondiente al mes y al año y al ciclo litúrgico en el que estamos. Entonces, este Misal mensual que podemos adquirir en alguna librería católica o en la librería de nuestra parroquia, nos va a ayudar para poder conocer los pasos de una celebración de la liturgia de la palabra. No es una cosa tan difícil, pero esto lo realizo sobre todo para las personas que son ministros, no tanto para seminaristas ni religiosas, porque ellos ya tienen pues un conocimiento más claro y concreto de esta celebración. Entonces, esto es dirigido especialmente para los ministros, catequistas, algún servidor de la iglesia católica, porque el sacerdote en algún momento en que él no pueda celebrar la Eucaristía, él delega a la persona concreta y dice, tú vas a realizar una liturgia de la palabra, apóyame con eso. Y entonces nosotros, por obediencia a nuestro sacerdote párroco, podemos celebrar una liturgia de la palabra. Ahora vamos a comenzar cuáles son los pasos para realizar esta liturgia. En este librito del Misal mensual, en la parte del inicio vamos a tener algo que en las primeras páginas nos va a traer, que se llama el ordinario de la misa. Este ordinario de la misa, pues nos va a traer los ritos iniciales, el acto penitencial, todo lo que se va a decir en la misa, pero que más bien se conoce como liturgia de la palabra. Antes de saber los pasos para celebrar una liturgia de la palabra, debemos de conocer por qué se llama liturgia de la palabra y qué es una liturgia eucarística. ¿Por qué no se llama celebración eucarística? ¿Por qué se llama celebración de la palabra? Ustedes saben que nuestra celebración eucarística, es decir, la misa como tal, la misa que celebra un sacerdote, se divide en dos partes, la primera parte y la segunda. La primera parte se llama liturgia de la palabra, sí, y la segunda parte se llama liturgia eucarística. Y entonces, aquí es donde nosotros conocemos esta parte que es la liturgia de la palabra, donde nosotros nos vamos a enfocar a esta celebración. La misa consta como tal de dos celebraciones, esas dos celebraciones son la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Tenemos los pasos para cómo celebrar la liturgia de la palabra. Esta liturgia va a comenzar con un saludo, seguido de un acto penitencial, vamos a cantar el gloria, van a seguir las lecturas de la palabra de Dios, el evangelio, después del evangelio una reflexión, después de la reflexión va a seguir el credo, y después el rito de la comunión, que abarca el Padre Nuestro, el rito de la paz, la fracción del pan y la comunión. Y después de eso vamos a tener el rito de conclusión. Estos son los nueve pasos para celebrar la liturgia de la palabra. Ahora bien, la liturgia eucarística, ¿qué es lo que abarca? La liturgia eucarística abarca a partir de las ofrendas. Cuando las personas, el pueblo de Dios, la comunidad, presenta las ofrendas, que son el vino, el pan y la limosna. Entonces, una vez que se presentan las ofrendas, viene el rito de la consagración, para consagrar la eucaristía, el pan y el vino, el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, bueno, en especial los que van a celebrar la liturgia de la palabra, sea un ministro, sea un servidor, sea una catequista, o sea alguien específico, que no sea un sacerdote o diácono, va ahora sí a celebrar la liturgia de la palabra, pero ya con el cuerpo y la sangre de Cristo consagrados. Sobre todo el cuerpo, porque por lo general no llevan el vino consagrado, solamente las hostias consagradas las llevan a la liturgia de la palabra. Entonces, ya no va a ser necesario vivir la liturgia eucarística, que es la consagración, porque ya llevamos el pan consagrado o el cuerpo de Cristo. Cuando ustedes van a la celebración de la misa, por lo general tiene todos estos pasos, entonces no va a ser nada desconocido para nosotros. Entonces, vamos a comenzar con el saludo. Ustedes los ministros o la persona que va a celebrar esa liturgia de la palabra va a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la casa del Señor. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso de la hora del día de la celebración. En el acto penitencial como tal van a invitar al pueblo de Dios a pedir perdón al Señor diciendo la oración, yo confieso ante Dios Todopoderoso, etc. Al término de la oración del yo confieso, usted o ustedes, los que son los ministros que están dirigiendo la liturgia, van a decir la oración universal que realiza el sacerdote, que también nosotros podemos realizar en la liturgia de la palabra. ¿Qué se va a decir? Bueno, al inicio ustedes van a decir, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y entonces al final van a decir, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Así terminamos con la parte inicial. Después de eso, sigue el canto. Señor, ten piedad de nosotros. Por decir un ejemplo. Y después del Señor, ten piedad, viene gloria, que ya lo tenemos aquí. Señor, ten piedad y gloria. En el caso, según sea el tiempo, si no hay gloria, pasamos directamente a las lecturas. Y entonces es ahí donde inicia como tal la liturgia de la palabra. ¿Por qué se le llama liturgia de la palabra? Porque es celebrar la palabra de Dios. Como tal, lo principal, los tres primeros pasos, el saludo, el acto penitencial en gloria, son partes de la bienvenida de la celebración. Pero como tal, la celebración de la palabra empieza a través de la palabra de Dios, que es las lecturas, el evangelio y la reflexión. Entonces van a comenzar los lectores ya destinados para esa celebración con la primera lectura, luego el salmo, y en el caso que sea domingo la celebración, pues la segunda lectura. En tres semanas solamente hay una lectura y un salmo. Después seguimos con la aclamación antes del evangelio y el evangelio. La pregunta para muchos ministros dicen, ¿y nosotros podemos leer el evangelio? Claro que sí, hermanos. Todos los que seamos delegados por un sacerdote podemos leer el evangelio. Fíjense que acá hay algo muy curioso. En el seminario, en cualquier lugar del mundo donde se preparan los jóvenes para el sacerdocio, reciben un grado de consagración o un grado de admisión para esas órdenes sagradas. En ese caso está el evangelio, ¿sí? Solamente las personas que están debidamente preparadas pueden leer el evangelio para poder proclamar. De hecho, la palabra indicada es proclamar el evangelio, no leer el evangelio, proclamar. ¿Y qué significa proclamar? Saber transmitir el evangelio al pueblo de Dios. Por eso no es cualquier cosa. Un ministro o X o Y persona que vaya a celebrar la liturgia de la palabra debe estar debidamente preparado para poder leer el evangelio. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cómo se lee el evangelio y no trabarse, no decir párrafos que no van a respetar las comas, las puntuaciones, los signos de interrogación. Para eso, más adelante, les voy a compartir un curso sobre gramática, sobre nuestra lengua española, para que podamos también nosotros leer la palabra de Dios y leer el evangelio. Por eso deben de estar debidamente preparados los ministros de nuestra iglesia. Entonces, una vez que el ministro lee el evangelio, va a decir, no va a decir como el sacerdote. Recuerden que el sacerdote llega y entonces el sacerdote dice, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nosotros como ministros no podemos decir eso porque eso es propio del sacerdote, ¿sí? El desearnos que el Señor esté con ustedes es un deseo propio de alguien que está consagrado. Ahora, entonces, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Omitimos ese saludo. Simple y sencillamente vamos a decir, Escuchemos, queridos hermanos, la lectura del santo evangelio según San Mateo. Una vez que ya les dijimos eso, vamos a proceder con el evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, etcétera, etcétera, y al final van a decir, palabra del Señor y todos gloria a ti, Señor Jesús. El sacerdote, por lo general, siempre besa el evangelio o el misal donde está leyendo la palabra de Dios. Nosotros, los ministros, no vamos a besar el misal, el leccionario o el evangeliario. Otra cosa sobre esta parte del evangelio y algo que se me olvidaba comentarles al inicio. En algunas ocasiones, a ustedes, los ministros, o a aquellos que les toca celebrar una liturgia de la palabra, les toca celebrarla en domingo. Por lo general, los días domingo se celebra la misa con ciriales, incensario, naveta, cruz alta, etcétera. Y a veces, pues, no sabemos también cómo dirigir la orquesta dentro de la comunidad litúrgica, que son los monaguillos, ¿no? El uso del incensario. Cuando un ministro celebra la liturgia de la palabra, tiene que utilizar el incensario. El incensario no es algo propio del sacerdote. Cualquiera de nosotros, es decir, o sea, cualquier persona puede utilizar el incensario, ¿sí? Hasta los monaguillos, ustedes han visto que los monaguillos incensan. Entonces, nosotros los ministros podemos utilizar el incensario, sí podemos utilizar el incensario como el sacerdote. Entonces, al inicio, si tienen grupo litúrgico, al inicio entran como el sacerdote, llegan al altar, no van a besar el altar, pero agarran, toman el incensario y empiezan a incensar alrededor del altar. Pueden incensar al Cristo, pueden incensar alguna imagen, y después regresar el incensario debidamente al monaguillo o al acólito. Después de eso, en el evangelio también se utiliza el incensario. Cuando ustedes dicen, escuchemos, queridos hermanos, la lectura del santo evangelio según San Mateo, y todos van a decir, gloria a ti, Señor. Entonces, tomamos el incensario, incensamos una, dos, una, dos, una, dos. Regresamos el incensario, y ahora sí procedemos con la lectura, diciendo, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, etcétera, etcétera, ¿no? Y terminando, pues ya les deseo yo, con palabra del Señor, todos van a responder, gloria a ti, Señor Jesús. Pasamos al siguiente paso, después del evangelio, que sigue la reflexión. En realidad, pues es una breve reflexión, ¿sí? No se le da el nombre de homilía. Homilía, o sermón, es el nombre que recibe solamente la reflexión que dirige el sacerdote. Porque más allá de reflexión, es una predicación, es una enseñanza, es una catequesis lo que nos da el sacerdote. Cosa que los ministros aún no están debidamente preparados para dar una homilía. Sin embargo, se le da el nombre de reflexión. Pero nosotros no damos homilías. Nosotros solamente damos una breve reflexión en torno a la palabra de Dios. Y también, para esa reflexión, hay pasos, ¿sí? Debemos de incluir la primera lectura, debemos incluir el salmo, la segunda lectura, la aclamación y el evangelio. A veces, hay algunos ministros que los mandan a celebrar la liturgia de la palabra, y más allá de dar una reflexión, dan una anécdota, cuentan algo de su vida. No, hermanos, no es ir a contar sobre nuestra vida, es ir a hablar sobre la vida de Jesús, estudiar el evangelio, estudiar la primera lectura, saber de qué es lo que habla, y entonces así poder ofrecerle al pueblo de Dios una breve reflexión que nos invite a meditar en lo que escuchamos de la palabra de Dios. Y si no lo has hecho, estudia lo que vas a decir en esa breve reflexión. Ahora bien, después de la reflexión sigue el credo. Vamos a invitar a la comunidad a decir, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, etcétera, etcétera. Y después del credo, nos vamos a ir al rito de la comunión. Se supone que en una celebración eucarística, después del credo, viene la liturgia eucarística, que es las ofrendas, presentamos el pan, el vino, la consagración, el santo. Pero nosotros debemos de recordar que ya llevamos las hostias consagradas. Entonces vamos a irnos directamente al rito de la comunión, que abarca estas cuatro cosas. El Padre Nuestro, el rito de la paz, la fracción del pan y la comunión. Bien, comenzamos con el Padre Nuestro. Nosotros podemos decir el rito de la comunión, sí, hermanos. Para los que tenían dudas, sí podemos hacer eso. ¿Cómo inicia el rito de la comunión? El rito de la comunión también lo encontramos en esta parte del misal mensual. Acá en una parte nos va a decir rito de la comunión. Nos vamos a saltar atrás donde dice liturgia eucarística. Nos vamos a ir directamente al rito de la comunión. Y va a decir, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro que estás en el cielo, líbranos de todo mal. Amén. Y el ministro va a proceder con los demás. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, etcétera, etcétera. Y luego todo el pueblo va a responder, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Después viene el rito de la paz. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforma tus palabras, concede la paz y la anuidad. Tú que veis y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. A ver, aquí una breve pausa. Se supone que este saludo es propio del sacerdote. ¿Sí? Este saludo, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Se supone que es algo que tendría que decir el sacerdote, pero en alguna ocasión yo lo investigué con un sacerdote liturgo y le pregunté, padre, ¿esto lo puede decir cualquier ministro que esté celebrando la liturgia de la palabra o solamente es una frase del sacerdote? Y me dijo, no. Ahí menciona en el misal romano que lo dice el ministro que está presidiendo la celebración. Entonces, cualquier ministro, todos nosotros podemos decir, la paz del Señor esté siempre con ustedes y todos los demás van a decir, y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Después de eso, vamos a continuar con la fracción del pan. ¿Sí? Ahora bien, la fracción del pan sí es un rito específicamente del sacerdote. Entonces, yo aquí se los voy a marcar de rojo la fracción del pan porque la fracción del pan como tal sí es un rito especial del sacerdote. Solamente puede partir el pan el sacerdote. Nosotros no. Nosotros, si tenemos el copón con las hostias consagradas, lo destapamos y vamos a decir, después del cordero. Porque recuerden que después de que se están dando la paz, se canta Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y hasta que se termine el canto del cordero, es cuando ya se continúa con la fracción del pan. El caso del sacerdote parte la hostia y dice, hermanos, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En el caso de nosotros, los ministros o alguna persona que sea laico, no partimos el pan. No vamos a fraccionar el pan, porque nosotros no vamos a repartir el pan como tal. Solamente eso es una acción debidamente del sacerdote. Entonces nosotros así tomamos la hostia del copón y la levantamos diciendo, hermanos, este es Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y todo el pueblo va a responder, Señor, yo no soy digno. Ahora acá, una breve recomendación. Dejen ahí el cuerpo de Cristo hasta que la gente termine de hablar. Porque la gente responde, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y una vez que terminan, bajan la hostia. Y si es posible esa misma hostia que ya agarraron, tomarla ustedes como ministros y comulgan. Una vez que ya comulgan, mencionan a la comunidad los que vayan a comulgar, hacen dos filas al frente o una fila y pasen a recibir su comunión. Y entonces procedemos a repartir la comunidad, distribuir la comunión. Y después de la comunión, viene el rito de conclusión. Y el rito de conclusión, según nos marca en el misal que dice, el Señor esté con ustedes, pero no lo vamos a decir, ni tampoco vamos a decir, y la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo, eso no. Y ustedes dirán, ¿y entonces nosotros qué decimos? Bien, ustedes van a decir, queridos hermanos, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Y vamos a decir, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y podemos decir, nos encomendamos a la Virgen, diciendo, Dulce Madre, no te alejes, estuviste en minopartes, etc. Y de esa manera, terminamos con la celebración. Si hay avisos, poder darle el micrófono a la catequista, a la encargada de la capilla, para que dé los avisos. Pero nosotros, como ministros, hasta ahí terminamos la liturgia, y podemos dar el agua bendita. Siempre y cuando el agua esté bendecida. Entonces, recuerden, queridos hermanos, nosotros también podemos bendecir a la gente con agua bendita. Si alguien les pide la bendición, ustedes como ministros no van a ponerle la mano a la persona y decir, que el Señor te bendiga, te guarde de todo mal. No, hermanos, eso no lo podemos hacer. Solamente podemos bendecir con el agua bendita, siempre y cuando el agua esté bendita, y rociar a las imágenes, rociar a la gente que vaya pasando. Y de esa manera, podemos darle la bendición a la gente, siempre y cuando no ocupemos la fórmula del sacerdote, que es la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso no lo podemos hacer. Entonces, recuerden, ya al final podemos decir, pueden ir en paz, queridos hermanos, y todos van a decir, demos gracias a Dios. Y entonces es así como terminamos con una liturgia de la palabra. Recuerden repasar estos nueve pasos para poder celebrar la liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote. Les recuerdo, pueden adquirir su misal mensual y en la parte inicial siempre va a traer los pasos para celebrar la Eucaristía. Solamente vamos a omitir la liturgia eucarística. Nos vamos a basar en la bienvenida, en la liturgia de la palabra y al rito de la comunión y al rito de conclusión. Y eso sería todo. Recuerden darle like a este video, compártanlo con sus familiares y amigos y recuerden suscribirse para que más gente se una a esta comunidad católica. Y más adelante esperen un curso sobre gramática española para poder leer bien la palabra de Dios, respetando puntos, comas, acentos, signos de interrogación, etc. Pues muchas gracias. Fue un gusto que te hayas quedado hasta el final del video. Dale like, déjame tu comentario. ¿Qué te pareció? ¿Qué me faltó sobre este tema? Para que podamos discutirlo allá abajo en los comentarios y más adelante podamos subir otro video tal vez mejorado y podamos ir creciendo en nuestra fe católica. Pues muchas gracias. Yo me despido. Mi nombre es Daniel Pérez y es un gusto ayudarte a conocer más sobre este servicio liturgico. Hasta luego y que Dios te bendiga.